Música Sí Me llamo a mí Música Y se compreste un vestido ayer vi Al preguntarme por tu talla contesté De sus medidas no me acuerdo señorita Mas tengo datos en el alma me grabé A la que llevo un tanto tiempo he disfrutado De sus medidas solo en besos me las sé Son veinte besos de su mano hasta su cuello Son ciento treinta desde el cuello hasta sus pies Noventa besos es lo que pide su pecho De su cintura son tan solo veintiséis De su cadera la verdad que no me acuerdo Siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tiré Música Hoy con mis labios otra vez vine a medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Y aunque aún no pude Regalarte ese vestido quiero besarte como ayer y como ayer Y cuando notes que al medir pierda la cuenta Hazme una sella y comencemos otra vez Y si notas que me pierdo hija Avísame y empezamos de nuevo Son veinte besos de su mano hasta su cuello Con ciento treinta desde el cuello hasta sus pies Noventa besos es lo que pide su pecho De su cintura son tan solo veintiséis De su cadera la verdad que no me acuerdo Siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tiré Hoy con mis labios otra vez vine a medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Y aunque aún no pude regalarte ese vestido Quiero besarte como ayer y como ayer Y cuando notes que al medir pierda la cuenta Hazme una sella y comencemos otra vez